Señores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me van a acompañar a una gran aventura ya que vamos a ir a recoger unas preventas de figuras que hicimos ya hace algunas semanas. Y es que no se imaginan las ganas que tengo de tener esos tremendos figurones ya en la colección. Y créanme que eso les va a interesar porque muchos de ustedes me han estado preguntando sobre esas figuras en redes sociales. Así que señores, en efecto tendremos una gran casería el día de hoy. Y como siempre, antes de comenzar, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal. Pero sobre todo, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Así que de hecho eso, no se digan más y vamos a darle. Y listo señores, llegamos, nos encontramos ya mismo en la tienda de Palitroche Toys. Que el día de hoy tenemos un sinfín de lanzamientos. Ahora sí, Dan nos dejó caer con todo. Y lo peor es que en este momento nuestra cartera va a sufrir como no tienen idea. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Así que vamos a dar un pequeño recorrido. Y de hecho, aprovechando porque todavía estoy un poco indeciso de qué figuras llevarnos el día de hoy. Ya que hay muchísimas cosas, dije, ¿por qué no hacer una pequeña encuesta en Instagram? ¿A qué le hicimos? Por si ustedes quieren seguirnos en redes sociales y siempre estar activos porque créanme, tomo mucho en cuenta sus opiniones. Ahí está, decidimos hacer esta pequeña encuesta. Pues ya un pequeño spoiler de las figuras que posiblemente el día de hoy compremos. Vamos a ver al final cuál gana. Y con esto tomemos una decisión de ver cuál podemos llevarla a la colección. Así que vamos a comenzar con los lanzamientos. Y justo de este lado, ahora sí está lo rico. Está aquí como el huesito del tuétano. Que dices, échamelo un taquito y vámonos para atrás de una chupadita. ¡Qué rico! Bueno, no tan así, pero bueno, al menos ustedes sabrán ahí por si les gusta el tuétano. Y vámonos de entrada aquí con lo que tenemos. Vean esto, vamos a comenzar justo con la de Saint Seiya. Ya que acá tenemos esta nueva figura. Está en un precio de $2,450 pesos. Es una versión clásica y creo que para cualquier fanático de cabello del Zodíaco, créanme que es una increíble opción. Pero si estamos hablando de tremendos figurones, vean aquí, Athena. Esta está buenísima, es X-Metal. Y tiene un precio de $5,800. Y vean esto, al principio me asusté, dije, ay nanita, vamos a guardar la cartera. Pero ya después de ver que esta figura es como un two-pack, ya que nos incluyen dos cuerpos. Aquí estamos viendo Athena con su armadura, la cual obviamente está increíble. Pero también tenemos el cuerpo de Athena sin la armadura, con su vestido, que luce hermosa. Creo que esta también es una excelente pieza. Pero vámonos porque si no, nos van a dar ganas de empezar a coleccionar cabello del Zodíaco. Y creo que ahorita la cosa está medio complicada. También tenemos aquí a Don Ramón, creo que este ya lo habíamos visto. Pero acaba de llegar un nuevo restock de Don Ramón. Así que si ustedes quieren completar a los dos androides, vale la pena. Y pues también hay que recordar que esta Magic Web Exclusive. Así que posiblemente más adelante pueda costar un poquito más de trabajo. Pero sin duda alguna, una de las piezas que en este momento estamos como de... ¡Híjole! ¿Qué? ¿La llevamos? ¿No la llevamos? Para celebrar justo que en un mes se estrena la película de Space Family. Aquí tenemos a Bon Forger, que tiene la figura de Anya. Donde nosotros podemos montarla. Está bastante grande. Esa es una pieza hermosa porque, pues además de que Bon es un personaje maravilloso. Aquí creo que lo primero que tengo que hacer antes de estar revisando la figura. Es preguntarles, ¿ustedes han visto la serie, el manga, el anime de Space Family? Y si su respuesta es no. ¡Ya valió madre! A ver, a ver, a ver. Párenle tantito al video porque vamos a hablar seriamente. ¿Cómo que no han visto Space Family? Es hasta el momento uno de los mejores animes. Sumamente divertido, además de muy reflexivo. Créanme, es una completa joya. Yo todavía hace como algunos 3, 4 meses estaba en mi expectativo. Dije, no lo sé. Mucha gente los ha recomendado. De hecho, el buen Andoro fue el que me estuvo dice y dice. Hasta me amenazó y en eso sí me puse medio temeroso. Porque me dijo, Luis, si no ves Space Family ya no te vuelvo a hablar. Así de fácil. Entonces no nos quedó de otra más que ver Space Family. Y la verdad, uff, una súper recomendación. Así que sí, muchos esperábamos a que llegara finalmente la figura de Bon. Aquí estamos viendo. Trae una pequeña base para tenerlo como en esta forma suspendida. Levantando sus patitas. Lo podemos sentar. Aquí estamos viendo que también viene el cuerpo de Anya. Para poderlo montar. Y además para agregarlo justo a la sala. Que aquí mi duda, mi crisis existencial. Es que en todos los promocionales de las figuras de Space Family. Vienen con un sillón. No sé si esto, al igual que lo hicieron con la línea de Dragon Ball. Más adelante Tamachi Nation anuncie o saque este tipo de conjuntos de set. Donde vengan los sillones. Ahora sí para sentar a toda la familia Forger. Eso estaría increíble. Y Anya con Bon tiene un precio de $1,350. Eso está. Híjole. Bueno, lamentablemente no hemos comprado todavía a Lloyd y a Jor. Así que yo creo que Bon esperará un poquito más. Y una de las figuras bastante controversiales que tenemos por acá. Es justo a Nyaki como Luffy. Este personaje que vimos por primera vez en la serie Netflix. Adaptación de One Piece. Que ahorita está sonando mucho nuevamente. Porque como saben, hace unos cuantos días. Tuvimos el estreno de la nueva serie de Netflix de Avatar. Amada por algunos, odiada por otros. Y este no es el momento para analizarla. Aún nos falta terminar de verla. Pero esa serie de One Piece de Netflix. La verdad fue una gran serie. Fue una gran adaptación. Y además creo que los personajes dieron justo en el blanco. Por lo cual, esta interpretación de Nyaki como Luffy. Al menos para mí se me hizo excepcional. Pero sí, muchos no quedaron contentos con esta representación de Tamashii Nation del personaje. Lo cual para mí es una figura muy bonita. Si te gustó sobre todo la serie de Netflix. Y además eres amante del personaje de Luffy. Y sobre todo completista de ese tipo de versiones. Creo que sin duda alguna vale la pena. Su precio es de $1,180 pesos. Así que sí, no lo veo nada mal. Y justo también entrando. No sé ustedes si han jugado en algún momento Katan. Apenas nos estamos enterando que hay una edición que es justo como la versión física en 3D. Lo cual se ve increíble. Es muy competitivo. De hecho, la vez que lo jugamos terminamos varias amistades. Pero está bonito. Y sobre todo porque a mí me gustan mucho las miniaturas. Aquí estamos viendo todos los elementos. Aquí vienen como los recursos. Las montañas. O sea, viene muy, muy bien completo. Y de hecho ahí podemos ver un poco a mayor detalle. Cómo está toda esta parte armada aquí del mapa y todo. Está muy bonito. Yo creo que si en algún momento tenemos un poquito de billuyo. Nos vamos a hacer de esta pieza para ahí jugarla con los compas. Y también adentrándonos. Ahorita han llegado muchísimas cosas de Fantasy. Creo que lo hemos hablado bastante. De hecho hace no más de 15 días tuvimos grandes reviews de esta marca. Y es que veo muchas dudas aún presentes sobre esta marca. Donde muchos dicen que es una línea de figuras bootleg. Que es china. Que no tienen licencias. Que no valen la pena. La verdad, créanme. Es todo lo contrario. Ya tuvimos más de una oportunidad para revisar ese tipo de conjuntos. De hecho, al que le seguimos echando aquí ojito. Esa es la máquina arcade de Metal Slug 3. La cual es una completa joya. Porque nos incluye a todo el equipo. Tenemos aquí los elementos guiños al videojuego. Pero ahora sí platicando brevemente de esta marca. Porque acaba de llegar algo que. Híjole señores. Me emociona como no tienen idea. Fantasy es una marca asiática. Si es una marca legal. Es una marca que existe. Si muchos se basan en el simple hecho de que usan los Bricks. Y que esto de forma inmediata. Hace que sean bootlegs de Lego. Pues no. Hay que recordar que Lego hace muchos años. Perdió la licencia de los Bricks. Por lo cual es de dominio público. Y hay muchas marcas que están haciendo uso de esto. Y una de ellas es Fantasy. Es una marca completamente legal. Y tiene licencias increíbles. Por ahí tenemos de Cabel Zodiaco. Tenemos Dastro Boy. Acá estamos viendo de Metal Slug. Recientemente acaban de adquirir de Dragon Ball. Hay muchísimas cosas. Y por ahí se rumora. Que posiblemente tengamos de Naruto. De Demon Slayer. Esa era increíble de One Piece. Hasta de Space Family. Por ahí he visto algunos rumores. Así que hay que confiar. Esa marca le está echando muchas ganas. Le está apostando muchísimo. A las licencias basadas en anime. Así que posiblemente más adelante. Pues nos den la sorpresa con una licencia nueva. Y para esto los quería ir introduciendo. Ya que acaban de llegar. Unas nuevas piezas de Dragon Ball. De la marca Fantasy. Que dices. Híjole no te pases. Y es que aquí tenemos esos personajes completamente construibles. Está justo en la primera serie de Dragon Ball. Tenemos nada más y menos que a que a Goku en su versión pequeña. Y esa pieza está maravillosamente diseñada. También tenemos aquí al Maestro Roshi. Cabe destacar que estos son los primeros que acaban de lanzar Fantasy. Por lo cual. Si me emociono. Es porque no saben la felicidad que tengo. Ya que. Por ejemplo. Hace muchos años. Le pedíamos al Lego que adquiriera la licencia de Dragon Ball. Para tener conjuntos. Tener los personajes en minifiguras. Algunas construcciones. Y eso significa obviamente que si funcionan estos sets. Pues más adelante podríamos tener conjuntos más complejos. Imagínense la Kame House. Te estás volviendo un soñador muy bueno Max. Un soñador muy bueno. Personajes así como estos. Ya más adentrados a las diferentes sagas. Un Goku Super Saiyan Fase 3. Un Freezer. Un Cell. Eso estaría increíble. Así que pues recién va comenzando esta colección. Ambos están costando 500 pesitos. Y eso está super bien. Porque es el paquete que nos incluye ambos personajes. La verdad la construcción está muy padre. Me recuerda mucho si como a estos Bricks Heard. No me acuerdo como se llaman estos de Lego. Que sinceramente hay que mencionarlo. Es como el acercamiento. A tener algo muy similar a lo que es Funko Pop. Pero en este caso. En una propuesta de juguete armable. Lo cual para mí lo veo bastante bien. De hecho aquí también está Astro Boy. Tenemos el de Metal Slug 3. Aquí con el vagabundo. Que la verdad está. Uff. Está increíble. Así que vamos a seguir avanzando. Y es que estamos viendo. Esa referencia de llavero está increíble. Estos son los recipientes que usan Trunks. Y que hemos visto a lo largo del anime. De la corporación Cápsula. Los cuales están increíbles. Y de hecho nos pueden servir para abordar algunas cositas. Billetes. Hay algunas cosas un poco más secretas. Que están en color azul. En color verde. En color rojo. Y también al fondo tenemos como estos paquetes. Que la verdad para mí. Se más son unos paquetes increíbles. Pues justo como la vieja confiable. Del regalo que dices. No sé qué regalarle a mi pareja. A mi papá. A mi primo. A mi hermano. Al desconocido que le gusta Dragon Ball. Pues vean esto. Son estos paquetes que. Pues nos incluyen. Una libretita. Tenemos la taza. Y un llavero. En este caso. Este es de Goku. Aquí estamos viendo el escudo. Todo asemeja justo al traje que usa el personaje. Y también. Aquí vemos un poco la imagen basada. En lo que. Pues está inspirado este paquete de Dragon Ball. Allá al fondo vemos que. Hay de Demon Slayer. Hay de Naruto. Y también una de Goku. Así que también vale bastante la pena. Y por aquí como siempre. Pues tenemos un poco memorabilia. De diferentes marcas. Aquí las cartas. Sobre todo que ahorita están muy populares. Tanto de Pokémon. De Yu-Gi-Oh. Acá tenemos algunos llaveritos. De Sailor Moon. El famoso Exodia. Ahí para que lo invoquen. Ese está buenísimo. Creo que sí se puede armar todo. Ah sí miren. Aquí está. Se puede armar todo. Híjole. Ese está buenísimo. Ahí para armarlo con la pareja. Y hacer. Yo te invoco Exodia. Está. Está bueno. La verdad vale la pena. Y ahora sí señores. Aquí se viene lo fuerte. Porque en este momento. Híjole. Nuestra cartera va a sangrar. Y es que vámonos con calma. ¿Por dónde comenzamos? Por lo fuerte. Por lo liviano. De hecho vamos a comenzar. Vamos a comenzar viendo cómo va la encuesta. Ahí estamos viendo. Va ganando el Spidey al chiquito. Va ganando por un 64%. Híjole. Eso significa que nos vamos a quedar sin el chiquito. Pero vamos a ver. Estás enfermo Bruce Wayne. Vamos a ir viendo qué se puede ir dando. Pero justo yo creo que si comenzamos con Spidey Family. Vale la pena en esta sección. Nuevamente irnos adentrando. Aquí pues son figuras que ya hemos visto previamente. Pero es muy emocionante. Sobre todo en una tienda que los están vendiendo a precio de preventa. Porque pues me he encontrado con muchas otras tiendas. Donde esas figuras ya están arriba de los mil pesos. La verdad a un precio bastante excesivo. Pero por ejemplo aquí. Anya está costando tan solo 800 pesos a su precio de preventa. Y lo increíble pues es que encontramos a toda la familia Forger. Aquí está Jor. Está Anya. Está Loy. Y también tenemos a Anya con este uniforme de la escuela. En cuanto a la sección de Dragon Ball. Pues también tenemos afortunadamente mucho restock. Aquí está el Goku vagabundo. Tenemos a Goku en su fase 3. Aquí está el señor barriga. Que lamentablemente he visto que no ha jalado mucho. La verdad comprendo. Son personajes que no tuvimos pues mucho impacto en el anime. Sobre todo en la saga de Cell. Pero a mí la verdad me gustaban mucho esos personajes. Era el inicio a esta saga de los androides. Y por lo cual le tengo mucho cariño a esos personajes. Así que créanme vale la pena. Y eso es lo que les comentaba. Que posiblemente más adelante si Tamashii Nation ve que tiene mucho éxito a la línea de Space Family. Posiblemente saquen algo así con los silloncitos. La sala de la casa de los Forger. Así que pues ojalá crucemos los dedos para que Tamashii Nation nos haga caso. Y también en cuanto a nuevos lanzamientos. Aquí está Sanji. Que su historia de origen. Híjole señores. Está brutal. Si ustedes no la vieron. Créanme vale la pena aventurarse a conocer un poco el personaje. Esa es una historia de origen brutal. También está esa nueva figura Yamato. Aquí pues vemos que sí está bastante amplia. De hecho desde la caja. Y no está mal. Está en un precio de 1500 pesitos. Pero ahora sí señores. Váyanse preparando. Porque ahí se va el no te pases. Aquí está nuestro Spidey. Que esta no sabe en el trabajo que me costó conseguirla. Una figura que fue Tamashii We Exclusive. Y que por supuesto al tener esta complejidad. Y ser un tremendo señor figurón con doy bigote. Fue de las primeras figuras que se agotaron por completo. De hecho yo estoy buscando por todos lados. En diferentes tiendas. Algunas sí la tenían pero bastante cara. Y afortunadamente aquí en Palitroche. La alcanzamos todavía en su precio de preventa. Y créanme que en el momento que la pudimos apartar. Fue un completo alivio. Ya que hemos visto imágenes. Algunos reviews de esta figura. Y muchos apuntan a que en efecto es la mejor figura. Sobre todo de Tom Holland. Que hemos tenido en esta versión de Tamashii Nation. Pero también en cuanto a la línea de Spiderman. De SH Figuarts. Esta figura vale completamente la pena. Así que la vamos a agarrar de una vez. Vamos a aprovechar. Y sobre todo les recomiendo. Que si están buscando ese tipo de piezas. Pues hice una vuelta a las redes sociales de Palitroche. Así fue como afortunadamente alcancé a agarrarla en preventa. Porque créanme. Si no después van a estar batallando. Y ya que ustedes están despreciando al chiquito. Ahorita vamos a preguntar en cuanto nos dan el chiquito. Pues también creo que es injusto. O sea decir vean nada más. O sea tremendo figurón Spidey. Y también tremendo figurón que es. Vamos a hablar un poquito de esta figura. Porque yo considero que vale mucho la pena. Muchos esperamos. Muchos han criticado la figura de Goku niño. Ya que pues en diferentes ocasiones han mencionado. Que la escala no es nada compatible. Y no es nada realista a lo que realmente es el personaje. Por lo cual Tamashii Nation más adelante dice. Ok vamos a hacer ahora sí una figura. Basada en Goku en su versión kit. Que esté completamente bien diseñada. Y que en escala cuadre perfectamente con la colección. Por lo cual nos entregan esa figura de Goku. Y está basada justo en la saga de GT. Que para algunos no es canon. Para otros después de ver todo lo que hicieron con Super D. Dicen no. Yo me quedo con GT. Aquí estamos viendo. La verdad está muy chiquito. Tiene muy buenos accesorios. Intercambios de cabeza. Aquí otra cabellera. Y creo que viene. Ah sí. Ahí está. Viene hasta con un Kamehameha. Creo que esta figura. A pesar de que muchos como que la han menospreciado. Porque si he visto que. A pesar de que yo. Yo como fanático de Dragon Ball. Digo este es un figurón. He visto que algunos otros dicen. No lo sé. Como que luego la compro. Por lo cual yo creo que vale la pena. Llevarnos esas dos piezas. A pesar de que les dije que. Íbamos a hacer una pequeña encuesta. Creo que hoy les voy a fallar. Muchos de ustedes. Ya que vi que dijeron. No Luis llévate las dos. Nos vamos a llevar ambas piezas. Así que señores. Con esto concluimos. Esta increíble cacería. Sin duda alguna. Esas compras del día de hoy. Van a ser algo que la colección. Uff. Va a tesorar completamente. Así que déjenme justo. Acá abajito. En la caja de comentarios. De esas dos figuras. Cual se llevaron ustedes. Y también aprovechando. De todo lo que vimos. El día de hoy en la tienda. Que les gustaría comprarse. Y llevarse a su colección. Así que como siempre. Si les gustó. Este gran video. No olviden regalarnos. Ese poderoso like. Suscribirse. A este gran canal. Pero sobre todo. Activar esa campanita de notificaciones. Para que no se pierdan. De todos estos videos. Y eso sí. Estén muy al pendiente. Porque en estos días. Tendremos un tremendo unboxing. Abriendo tanto la figura de Goku. Como la figura de Spidey. Y créanme que esto. Se va a poner bastante bueno. Como ya lo mencionamos. La ubicación de Google Maps. Y las redes sociales. De la tienda de Palitroche Toys. Las encontrarán justo. Acá bajito. En la descripción. Así que señores. Como siempre. Les agradezco mucho. Por haberse quedado hasta el final. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Chao. 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 Chao.